Muy buenas tardes, feliz año, un gran privilegio ingresar nuevamente a sus hogares en este nuevo año 2012. Para mí ha sido una bendición estar el año pasado y volver nuevamente con ideas refrescantes y cosas bonitas para que usted aprenda. Hoy vamos a iniciar el año con algo fresco, flores, unas calas, aquí las pueden ver ustedes, estas fueron hechas por un alumno, don Julio, están con masa moldeable y papel maché, muy fáciles de hacer, con un fondo muy fresco, ahí las pueden ver, es bastante amplio, son cinco elementos de flores con tres de hojas. Acordémonos que todo lo que es naturaleza tiene que ser impar, entonces ponemos cinco de flores con dos en primer plano y una intermedia y dos atrás con tres hojas. Entonces vamos a estar iniciando, yo acá ya lo tengo previamente montado, como les decía, vamos a trabajar de atrás hacia adelante. Bueno, ¿cómo voy a dar volumen a esas flores? Aquí hay algo muy importante, ven, lleva uno, dos, acá y tres. Todo eso va a ir relleno con papel maché. Entonces, yo voy a poner una base de papel maché, amaso, masa moldeable, le pongo encima y le voy dando la forma. Luego, acá atrás, igual, pongo masa moldeable, pongo papel maché, disculpen, masa moldeable encima y le doy la forma. Bueno, ¿cómo hago yo esto salido hacia afuera? Bueno, muy sencillo, voy a tomar volumen, papel maché y le voy a poner, dándole forma, ¿verdad? Vuelvo a amasar en masa moldeable y se la pongo encima, pero que me quede salido. O sea, que quede la hoja totalmente, la flor totalmente en relieve, que no se vea absolutamente nada plano, es muy importante eso. O sea, que no quede como una tortilla, no, que quede el relieve, pero con sus volúmenes, ¿verdad? Uno, dos, tres, siempre es muy importante dar el volumen. Y lo que es el pistilo va metido acá. Yo aquí tengo una que tiene papel maché. Bien, pueden ver acá, primero puse papel maché aquí y le puse la masa moldeable. ¿Qué hago? Cuando yo pongo la masa moldeable con aztecas, para no maltratar, yo voy a venir a hacer el movimiento. ¿Ok? Y repaso con el dedo. Para que, para que me quede, no entera la parte de abajo de la cala, sino que se vea movimiento. Y rayo. ¿Verdad que sencillo? Afinar, es muy importante afinar con agua. Acá, como yo les explicaba, tengo una base atrás de papel maché. Y vean acá, perdón, cómo sobresale lo que es la parte que va al frente de la cala. Miren, de una vez ustedes lo van a poner. Esta yo la voy a sacar entera, como decir esta. Yo la saqué entera porque son más grandes. Entonces, puse el papel maché atrás y adelante y de una vez empotré la masa moldeable y le fui dando forma. Para que me quedara en perspectiva, ¿verdad? Entonces, igual acá. Ustedes vienen. Con espátula siempre es muy importante, con goma, afinar, para ayudar al movimiento, al papel maché. Acuérdense que si ustedes ponen papel maché y va a ir con una capa por encima de masa moldeable, tienen que afinarlo, ¿por qué? Porque muchas veces a las personas les queda apelotado y no debe verse así, es incorrecto. Entonces, siempre afinamos con goma, suficiente goma y una espátula ancha, ojalá. Acá yo tengo masa moldeable. Acuérdense que la masa moldeable la vamos a estirar con un bolillo. Entonces, vea, sencillamente yo vengo, coloco aquí. Vean qué fácil. Usted la forma se la va a dar con el papel maché. Ok, coloco. Afino. Vean. Les recuerdo que ya los cursos van a estar iniciando la próxima semana en la sede, el 10, martes 10. Voy a estar ya a partir de las 10 de la mañana. Vamos a estar en la sede. Los folletos pueden encontrarlos de la botella que se hizo a fin de año, de los cargos que mucha gente los pidió. Pueden encontrarlos ahí. Y también vamos a estar ya abriendo cursos en Heredia, en Alajuela, Guanacaste. Vamos a estar en Colorado de Avangares. Para que ustedes puedan llamarme, ¿verdad? Y puedan ya ir organizando sus cursos. 8321-29X. Vean qué sencillo. Entonces, afino. Con suficiente agua. Muy importante, ¿verdad? Aquí tienen que usar las manos. Tienen que sentirse cómodos ustedes para poder modelar. Aquí ven que yo le voy haciendo la forma con la mano. Aquí con esta azteca redonda, voy a ir dando movimiento. Igual. Afinamos. Abrimos un huequito para meter el pistilo. Que va a ir metido acá. Ok. Yo quiero formar una cala que va en el plano intermedio. Es un corazón. Vean qué sencillo. Es un corazón. Tomo, para que ustedes tengan una idea. Y ustedes van a venir con un poquito de papel maché. A dar volumen. Metemos el pistilo por acá. Y cerramos. Para que ustedes tengan una idea. Vean. Cierran. Y yo tengo una cala semi abierta. Acá. Que es la que va a ir de tercer plano. Vean qué sencillo. Es un corazón al bebé. Entonces, toman, dan vuelta. Es algo sumamente fácil de hacer. Inténtenlo en la casa. Y verá que les puede salir algo muy, muy bonito. Entonces, acuérdense mi teléfono. 8321 2915. Para más información. De todo corazón. Un próspero año nuevo. Que inicie con buenas vibras. Y sobre todo, teniendo fe de que este año todo va a salir bien. Muchas gracias. Gracias.